La personería de Medellín abrió investigación disciplinaria al exsecretario de participación ciudadana Juan Pablo Ramírez, esto por presuntas irregularidades, en la firma de un contrato interadministrativo entre la Secretaría de Participación Ciudadana y Plaza Mayor. Un nuevo proceso se le suma a Juan Pablo Ramírez, esta vez la personería distrital abrió una investigación disciplinaria cuando éste fungía como secretario de participación ciudadana de la anterior alcaldía. Por la presunta irregularidad en un convenio interadministrativo que se celebró con Plaza Mayor por valor de 12 mil millones de pesos. El contrato interadministrativo de 2021 sería para la operación logística al desarrollo del proceso de fortalecimiento de la Secretaría de Participación Ciudadana. Las presuntas irregularidades son en direccionamiento para que se celebraran pues estos convenios o se le diera como la contratación a ciertas corporaciones comunitarias. Entonces se supone que desde la Secretaría se direccionaban y tenían como unos códigos a que asociaciones comunitarias siempre se les daba como la operación logística que tenía pues este convenio. El proceso ya fue notificado al exsecretario Juan Pablo Ramírez. Una vez adelantada la etapa investigativa se tomará la decisión de formular pliego de cargos o archivar el proceso. Roa, premia a las familias paisas, reúne empaques que sumen 10 kilos, llévalos a los sermentregas autorizados y participa en el sorteo. Aplican términos y condiciones. Autoriza Lotería de Medellín.